Creo que era Blake. O sí. ¿Cómo estás? Bueno, yo ya no compongo ni toco. Solo afino. ¿Ya me las dio tu prometido? Lo que pasó no tiene importancia. Unas palabras mías bastarán para sanarte. A veces lo que no ves puede ser más seductor. Era ciego de nacimiento. Tenía los ojos blancos, amarillentos. Pero yo no quería ser virgen. O las dos cosas al mismo tiempo. Como la mayoría de los hombres, de hecho. ¿No? Como si fuera un santo. Padre, el sexo es la única anticipación del paraíso. Susana, por Dios, que tome la casa de Dios. Había tomado unos votos intermedios. Todavía no era cura. Es como ver fotos de personas haciendo el amor en vez de hacer el amor en persona. No me gustó ese tonito. Ese es muy bien, te vi. Bueno, voy a poner una cancioncita para un... Todos ahora sí. Puse a prueba y lo comprobé. Siempre supe lo que iba a pasar y me vas a poner el cuerno como a todos. ¿Y qué? Tú aliándome a los pasos como si yo fuera quien sabe qué. Un perro. Tú eres un perro. ¿Para qué te llevaste el zapato? Tú te lo llevas... ¿Y esto? Quiero pedirte un favor. Por favor. Acá. Bueno, bueno, se te quede un poco. Ya. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. En medio de una fuerte tormenta, todavía no tenemos la lista completa de pasajeros, pero muchas...